¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy estoy vestida como una candombera del 1810 y quiero invitarte a bailar un candombe conmigo para celebrar la revolución del 25 de mayo. ¿Querés? ¡Buenísimo! Primero te voy a enseñar los pasos que vamos a bailar. La canción dice así. ¿Estás listo? Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. ¡Fácil! ¿Otra vez? Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. ¡Súper fácil! Después, juntos, vamos a marcar el ritmo de la canción con nuestras palmas, moviéndonos para adelante y para atrás. Y eso es todo. Con esos simples pasos podemos divertirnos y celebrar la revolución. ¿Te animás a bailar conmigo? ¡Vamos con la música! Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. Todos los negritos, vamos muy contentos a mover el cuerpo con nuestro tambor. Siempre llevaremos sol en nuestra sangre y el celeste y blanco en el corazón. Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. A mover los brazos, todos los negritos, a mover las piernas y a soltar la voz. A seguir el ritmo, a bailar con ganas que se escuche el parche del mejor tambor. Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. Este es el candombe, candombe movido que nace con los latidos de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!